Hola, soy Marta López Forn y soy la veterinaria responsable del servicio de diagnóstico por imagen de Diagnosis Veterinaria. Diagnosis Veterinaria fue fundada ya hace años pensando en ofrecer un servicio de resonancia magnética a los veterinarios referidores, puesto que no había un servicio de resonancia en todo el país. En este sentido fue pionero y en estos últimos años Diagnosis Veterinaria ha ido creciendo y ha ido incorporando otras pruebas de diagnóstico como es la ecografía y la tomografía computarizada. Hoy hemos visto un paciente que ha sido derivado el proceso de la atología hepática. En la ecografía hemos evidenciado en microhepatía, enomegalia, errolitiasis, colitiasis, todos los síntomas o imágenes compatibles con un otro sistema sistémico, el cual ha sido evidenciado gracias al anepógrafo en el núcleo en el cual hemos visto un vaso anómalo con un flujo hepatofugo. Hemos evidenciado el flujo portal intrahepático debido a la atresia severa que presenta la porta en este caso. Finalmente, para determinar una buena en un buen planteamiento quirúrgico y determinar qué tipo de derivación portosistémica nos estamos encontrando, se le ha realizado una tomografía computarizada para determinar el tipo de shun que nos encontramos, que en este caso era un shun extrahepático, espero gastrofrénico. Desde hace unos meses podemos trabajar con el ecógrafo Aplio I800 Prism Edition, que nos da unas imágenes de gran calidad y nos ayuda muchísimo a la hora de hacer estudios de imagen, ecografía convencional y también lo que nos gusta muchísimo es para los estudios de músculo esquelético, pues aquí podemos hacer estudios de articulaciones dinámicas y tener información muy precisa de todo lo que es la musculatura, tendones, ligamentos y de toda la funcionalidad de las articulaciones. Apoyalmente estamos muy contentos con el ecógrafo debido a que nos da una gran cantidad de imágenes, tiene una gran funcionalidad con el tema del doper que le damos mucho uso en estos casos, por ejemplo es un puerto sistémico. El ecógrafo nos está dando imágenes de gran calidad y nos está ayudando a determinar diagnósticos mucho más precisos. Gracias. Gracias.